Celebramos la llegada de los nuevos episodios de una auténtica estrella. Con un montón de aventuras, diversión y las criaturas más disparatadas. Y tanto en la Super Semana Star. Mola. Una semana entera dedicada a ella. ¿Quién soy? Star. Y a su inseparable mejor amigo. Marco. Star. Marco. Star. Muy rápido. Marco. Sí, eso es Star. Bingo. Ya lo has pillado. Super Semana Star. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en Disney Channel.